En las cuerdas del ring, muchos luchadores han dado lo mejor. Algunos se han destacado por ser mejores que otros, cada uno con su propio estilo, entre ellos uno de nombre Canek. ¿Cómo fueron los inicios de este luchador mexicano? ¿Cómo se convirtió en el príncipe maya del ring? ¿Cómo perdió su máscara? ¿Y cómo luce hoy este gran personaje de la lucha libre? Yo no soy perdedor, yo vine a ganar. Esta historia inicia con un hombre llamado Felipe Estrada Frontera, nacido en Tabasco, un 19 de junio de 1954. Después de ser tan solo un aficionado a la lucha libre durante varios años, decidió entrenar este deporte y debutó profesionalmente como el universitario a la edad de 18 años. Esa noche salió de pareja con el Ángel Azul contra Profeta y el Chilango García. Varios meses después de esa lucha, su primer compañero, Ángel Azul, le vendió uno de sus equipos de lucha libre y entonces él se presenta como el Príncipe Azul. Bajo ese nombre, él tuvo bastante éxito, ya que ganó la máscara y cabellera de Ultratumba y también rapó al noruego. Esto le dio ventaja sobre otros luchadores que disputaban los mejores lugares. En el año de 1972, se quedó con el puesto del mejor luchador de Villahermosa, Tabasco. Valente Pérez de la revista Lucha Libre, creador de otras grandes leyendas como Mil Máscaras y Tinieblas, notó en este muchacho una estrella en potencia por su gran físico y personalidad. Entonces se le ocurrió el personaje de Canek nombre basado en la cultura maya y muy acorde con el físico del muchacho. Su debut, ya como Canek, lo hace en el Toreo de Cuatro Caminos, el 24 de marzo de 1973, en una lucha estelar donde participaron Canek contra Chicano Power y TNT. De allí vinieron los triunfos. Después de ser tan solo un aficionado a la lucha libre durante varios años, decidió entrenar este deporte y debutó profesionalmente como El Universitario a la edad de 18 años. Esa noche salió de pareja con El Ángel Azul contra Profeta y El Chilango García. Y así nace la Asociación de Lucha Libre Universal, un 29 de enero y bajo el mando de Francisco Flores. Esta nueva empresa logró tener varias superestrellas como Mil Máscaras, Dorel Dixon, Ray Mendoza, El Solitario, etc. Canek empezó a subir al estrellato después de que ganó el título nacional de peso semicompleto, derrotando a Dr. Wagner, el 15 de enero de 1978, en la Ciudad de México. ¡Cane! Para luego perderlo a los pocos meses, el día 20 de junio de ese mismo año contra Dos Caras, en Pachuca, Hidalgo. Con Mil Máscaras luchando constantemente fuera de México, y viendo que los ídolos del momento, Rayo de Jalisco, Guajardo, El Santo, Huracán Ramírez, y Ray Mendoza, envejecían. El empresario Francisco Flores necesitaba una nueva generación de líderes, y Dos Caras y Canek eran perfectos para cubrir estos puestos. Pero al poco tiempo, Dos Caras se une en las giras, a su hermano Mil Máscaras, quedándose Canek como la carta fuerte de esta empresa. Así gana su primer campeonato mundial, al derrotar a Loutes. A raíz de este triunfo, Canek gana reputación a nivel internacional, y rápidamente es contratado para luchar en Japón y otros países. Durante los años 80, él se convirtió en la carta fuerte de México, y era el que le daba la bienvenida a los luchadores extranjeros que se presentaban en la Plaza de Toros, el toreo de cuatro caminos, como Big Bam Bader, Antonio Inoki, Blue Blazer, y Bam Bam Bigelow. Sus peleas más memorables, fueron en contra de André el Gigante, y lo derrotó en dos caídas al hilo, en la década de los 80's. Otra de sus grandes luchas, fue en contra de la leyenda estadounidense, Hulk Hogan. Claro que Canek también tenía varios rivales dentro de México, como eran Perro Aguayo, Scorpio, Enrique Vera, Villano Tercero, Conan, y los hermanos Máscaras, Cien Caras, y Rayo de Jalisco. Y siguió una lista más de luchadores internacionales como, Pat Patterson, Bader, Vampiro, Buffalo Allen, Conan, Ricky Santana, Miguel Pérez, Ray Haku, Bam Bam Bigelow, y Coquina. Sin embargo, de 1992 a 1994, con la popularidad creciente, siguió cayendo, hasta que finalmente, cerró sus puertas, quedándose Canek como el último campeón mundial, de esta empresa, cinturón, que aún en la actualidad conserva. Después de pasar por la AAA, hoy en día, Canek lucha para el C, M, L, L, donde ha conseguido su último trofeo, al destapar en un cuadrangular a Universo 2000, en diciembre del 2004, donde también formaron parte, Dr. Wagner Jr. y Rayo de Jalisco Jr. Universo se despoja de la máscara. Este hombre. Así luce el recordado Canek en el 2024, a sus 69 años de edad. A pesar de que Canek no se enfrentó contra monstruos, zombies o villanos en películas, al igual que El Santo, creó una sólida carrera en la lucha libre. Los años llegaron a la vida de grandes leyendas, dejándolas atrás para surgir nuevos protagonistas, como lo fue el caso de Canek, quien se convirtió en el nuevo príncipe del ring. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí. ¿Qué opinan ustedes de Canek? Gracias por ver el video.